Hola, bienvenidos a esta sección de Lobos Toy Lab. Hoy vamos a revisar estos geniales walkie-talkies de las Teenage Mutant Ninja Turtles, o sea, de las tortugas ninjotas. Lo que están viendo es un paquete de dos walkie-talkies. Los dos vienen sensacionales, el empaque realmente me encantó. Creo que es de las partes que más disfruto de las tortugas ninjas, que sus cajas o las cajitas, los empaques que tienen son maravillosamente adecuados. Atractivos, geniales, hasta para coleccionarlos. Vamos a encontrar los dos equipos sin baterías, pero utilizan tres baterías AA. ¿Qué más vamos a ver? El rango de comunicación que tienen es genial. Alcanzan más o menos 50 metros, 60 metros de distancia y se escucha bastante claro. Tienen una lucecita que enciende cuando están listos para comunicarse y además de ello, cada que hablas se enciende la pantalla con las tortugas y eso los hace aún más geniales. Estos walkie-talkies son de la marca Nickelodeon y los pueden encontrar en eBay, es donde yo los conseguí y se me hacen maravillosos. El precio está alrededor de los 60, 70 dólares más o menos. El plástico es un plástico mucho más resistente, resistente de alta densidad, muy limpio. No tiene rebadas, no tiene ninguna maltratadura. Es un plástico que seguramente va a durar muchos años. El botón se siente con una rigidez suficiente como para resistir y además los acabados están realmente geniales. Creo que son unos artilugios de comunicación ninja maravillosos que van a disfrutar muchísimo y creo que merecen toda la pena. Ahora sí que recuerden que la película ya se va a estrenar en agosto. No dejen de suscribirse a mi canal, voy a estar haciendo reviews de varios juguetes. Voy a abrir algunos nuevos como este y vamos a revisar algunos no tan nuevos. Así que suscríbanse y compren este paquete de dos walkie-talkies de las tortugas ninja que están realmente fenomenales. Seguro los disfrutarán igual que yo y mi hijo. Hasta la próxima en Lobos Toy Lab.